¡Sigamos con más vida de atletas! ¿No saben el material que tengo preparado para ustedes? Estuve aquí en la Secretaría Nacional de Deportes compartiendo las clases de Zumba Si te gusta bailar y mover el cuerpo, esto te va a encantar ¿No saben lo que tengo preparado para ustedes? Así mismo, como pueden ver de fondo, estamos haciendo Zumba Les voy a estar indicando los horarios y toda la información que necesitan saber si es que les interesa Muy bien, muy bien, estamos aquí con Carolina Ella es una de las alumnas de aquí de la clase de Zumba Carolina, ¿qué tal las emociones aquí en la clase de Zumba? Muy bien, buenísimas son las clases Comentame un poquito referente a las clases, ¿son ritmos variados, algún estilo predeterminado? Esto realmente es Zumba Fitness Es baile combinado con ejercicio Más ejercicio que baile Más ejercicio, entonces es bueno para el cuerpo estar aquí viniendo a bailar un poquito Claro que sí, mueves todo el cuerpo Carolina, ¿cuál es tu estilo favorito? A mí me encanta la salsa Salsa, bachata, música brasilera No, bailo bien Pero estamos moviendo el cuerpo Intentamos Coméntame, ¿qué tal con las compañeras? ¿Cómo se llevan el día a día? Y acá las chicas son muy unidas Estamos hace cinco años y es un grupo muy compacto, muy unido, muy lindo O sea que hace cinco años están aquí haciendo las clases de Zumba? Hace cinco años, yo por lo menos hace cinco años Tengo compañeras que empezaron hace meses, ¿verdad? Pero tenemos un grupo así muy unido ¿Qué tal con la profe? ¿Cómo se llevan? La profe es excelente, este grupo se caracteriza por más que la unidad, por la solidaridad que tiene ¿En qué sentido solidaridad? Por ejemplo, cuando alguien tiene algún problema, como tuvimos el tema del COVID, todo eso, entonces el grupo se apoya Coméntame un poquito referente a las clases, ¿qué horarios son? Y ahora mismo los horarios son de 5 a 6, 6 a 7, de lunes a viernes ¿Y los fines de semana qué realizan? Y los fines de semana nada Y comentame, aparte de hacer la Zumba, los bailes, ¿se cuidan ustedes con la alimentación? Vos en especial, Carolina, ¿te cuidas con la alimentación? Trato A ver, comentame un poquito referente a tu alimentación Mi alimentación, bueno, procuro alimentarme bien No sé, consumo mucha, me hidrato mucho, consumo muchas frutas y verduras Ahora en el invierno me salgo un poco de la cuesta Hablando de invierno, con este frito, ¿qué tal la consistencia aquí en la Zumba? Regular, cuando hace frío merma mucho, hay menos gente Pero igual se viene a la baila Sí, claro que sí, es que da gusto bailar Claro, claro, aparte, ¿qué beneficios trae el baile en sí? Te quita el estrés, te mata el estrés, viste que todo el tiempo estás trabajando Y llega un momento que este es tu momento, este es tu lugar Entonces vos querés venir, querés matar ese estrés en este momento Y no sé, es algo tuyo, ¿verdad? Eso es lo lindo Y venís y encontrás buena onda, buena gente, la profe es espectacular ¿Y con respecto a las edades? ¿Hay algún límite de edad? Y tengo entendido que es de 18 a 50 años ¿Solita? Solita vengo ¿Le recomiendas así a tus amigos que vengan también? Claro que sí, claro que sí les recomiendo Y a ver si le querés animar a las personas adultas, mayores que vengan a participar también con ustedes Claro, vengan, vengan, acérquense a la secretaría Aparte de ser gratis, es muy lindo Es muy lindo, da gusto bailar Claro que no Oye, estás por bailar No, acá ya la música ya me llena toda alegría ¿Qué tal si vamos a la clase? Vamos Vamos Como ven, solamente en Medesupa también nacen aquí, boxeo Esto es la profe de AC siempre Sí Es espontánea Sí Ya me di cuenta Todos los deportes en uno Trote Vamos, vamos de vuelta a otro lugar ¿Esto es el calentamiento recién? No, este ya es Esta es la normal aclaración Sí Espontánea A veces es mucho más potente Es más potente, voy a estar live Voy a estar live Qué suerte que tengo Este es un tiempo breve para respirar Tener oxígeno para seguir en las clases Ahí, ya empezamos ¿Qué tal la emoción de la clase? Espectacular Me encanta Me encanta Adrenalina pura Adrenalina pura El ritmo Les contagia Les contagia Sí Acá mi sangre está vibrando de energía Espectacular Espectacular Nos encanta bailar Sí Siegamos Sí, amos Hola profe, un gusto estar aquí en tu casa Me encanta toda la diversión El amor que ponen tus alumnas aquí en el baile Profe, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos Hola, ¿qué tal? Bienvenida cuando quieras Todos pueden participar de las clases de Zumba Fitness aquí en la Secretaría de Deportes Es gratuita y es para adultos de 18 años A partir de 18 años en adelante, no importa el límite de edad No, o sea, siempre que tengan condiciones Porque Zumba es una combinación de baile con ejercicio Entonces, si están condiciones de realizar, no importa la edad que tengan Yo tengo alumnas hasta 60 años Así que están en buenas condiciones Y hacen al pie de la letra de la clase ¿Y cómo pueden hacer las personas que quieran hacer Zumba? Las mamás, las abuelas Inclusive los padres pueden acercarse, ¿verdad? Claro, cada uno adecua a su ritmo Todo lo que hacemos no es obligatorio El movimiento que tengan que hacer Es nada más que les mostramos cómo tienen que moverse Y ellos a su ritmo, ¿verdad? Pueden acercarse a la Secretaría de Deportes Hay unos requisitos que tienen que traer como el certificado médico Para saber que está apto para hacer actividad física También tienen que traer fotocopia de cédula Y aquí ya le inscribimos Y pueden empezar La clase son de lunes a viernes En dos horarios, 17 horas y 18 horas Tenemos dos horarios O sea, que salir del trabajo ya puedes acercarte Ya puedes venir a desestresarte más que nada Ese es el punto más importante Que nosotros aquí estamos activando con Zumba Como somos la mayoría mamás, amas de casa Y también hay personas que trabajan Entonces tratamos de que pasen de la mejor manera en la clase Por eso te digo que no importa si nos siguen bien los pasos de la clase Sino que vengan a divertirse Así como voy a compartirte la clase Vas a ver que las chicas son divertidísimas Ponen empeño, eso es lo más importante Izquierda, derecha no importa acá Así que acérquense Sí, así mismo Están todos invitados a toda la ciudadanía Toda la audiencia Les esperamos aquí de lunes a viernes 17 y 18 horas Se acercan Yo soy la profe Laura Olmedo Zumba Fitness es la clase que hacemos No, tienen que ver el cuerazo de la profe acá presente Increíble los pasos y los movimientos Así que acérquense No se van a arrepentir Laura nos tiene preparado una sorpresa Dice que vamos a hacer un TikTok Así que vamos a ver qué tal nos sale Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Ay Dios mío Gente escucha que nos piden a la cara y Lo que pasa es que si no habla Pero siempre dice que no te amo Creo que... Que eligo en la mañana hermano Pásame mi café Y no te meta con mi café Y no te meta con mi café Pásame mi café Y no te meta con mi café Pásame mi café Y no te meta con mi café ¡Gracias! Como pudieron ver, la clase de Zumba es súper movida y mega divertida, así que acérquense a la Secretaría Nacional de Deportes si es que le interesa. Muy bien, espero que les haya gustado esta información que les traje y pueden acercarse aquí en la Secretaría Nacional de Deportes para sacar todo ese estrés. Les van a recibir con los brazos abiertos en la clase de Zumba, así que no pierdan más el tiempo y vení aquí y disfrutad con ellos. Así que vamos a seguir nosotros con más Vida Atletas después de la pausa.